¡Vamos a seguir la resistencia! ¡Aquí, como dijo Juan Amén en Cuba! ¡Aquí, como dijo Juan Amén en Cuba! Buenos días, compañeras y compañeros. Vamos todos a ponernos de pie para cantar el himno de la patria, el himno nacional. Bueno, vamos, uno, dos y tres. A la guerra a morir se lanzó, cuando el médico restó de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo se libre merece, si es esclavo y no le intercerno, si en su pecho la llama no crece. Que tembló el heroísmo viril, mas si creyada, indómita y brava, siempre activa la frente al zarar. Que si fuera mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! ¡Por la dignificación del sector! ¡Dignificado! Compañeras y compañeros, en el día de hoy nos encontramos reunidos aquí con el propósito de celebrar unidos, celebrar juntos y además conocer las líneas y conocer cuáles son las políticas que se van a aplicar desde el sector transporte en vista de la posición que vienen asumiendo las autoridades con relación a la reducción que se ha producido en los precios de algunos de los combustibles. Pero aparte de eso tenemos también el propósito de celebrar en el día de hoy juntos el Día del Chofer. Ayer estábamos a 15 de noviembre, que es el día que tradicionalmente se celebra el Día del Chofer. De ustedes que se levantan todos los días a las 4 de la mañana y se acuestan después de las 12 de la noche, cuando ya termina su jornada después de las 10 de la noche y vienen llegando a su casa próximo a las 12 de la noche. O sea, ustedes son personas que se dedican a trabajar, no a delinquir. Son personas que trabajan con esfuerzo, con dedicación para dar un servicio. Dice la MEC de calidad y nosotros también los decimos a todas aquellas personas que tienen que trasladarse a sus hogares, a sus hogares de trabajo, a las escuelas, a las universidades. Entonces, por eso estamos aquí. Fenatrano quiso en el día de hoy reunirnos a todos aquí para poder celebrar, para juntos disfrutar de este día en conmemoración al día de ayer, que fue el Día del Chofer. Entonces, para darle algunas orientaciones y para darle las congratulaciones ya en nombre de nuestra organización, Fenatrano va a hablarle a ustedes el presidente de Fenatrano, el diputado y coordinador además del movimiento rebelde, Juan Guillén Esteban. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están los ánimos? ¡Gracias! No se yo, no se oye. ¿Cómo están por aquí? ¡Gracias! Bien, ¿verdad? ¡Gracias! En el año 2008, aquí hay autoridades amnésicas, como están rodeados de corruptos, este es un acto para celebrar, para estar alegre, porque decía Julio Fusi que nunca me acompaña la tristeza, que viva conmigo siempre la alegría, lo escribió a Peña de Patíbulo, cuando lo iban a fusilar, antes de fusilarlo, la Segunda Guerra Mundial, y lo fusilaron. Entonces, desde un acto doble, al final tendremos una actividad artística, un bachatero de mucha calidad, pero quiero que no se lo olvide lo siguiente. Lo que les he dicho, en algunos momentos, en la Cámara de Diputados vemos alrededor de cinco diputados vinculados al sector de transporte, pero solamente uno no se siente avergonzado de ser transportista y de representar a un sector que en este país, lo voy a decir en este día de hoy, que en este país, como personas, hay miles de personas más serias y más honestas que nosotros, como personas, pero como sector, no hay un solo ayuntamiento, uno solo, que sea más honesto y más trabajador que los transportistas, que los choferes, y que los dueños del juego y del carro. Uno solo, no. En este país, no hay un solo gremio, uno solo, que arroutine a un sector que trabaje de cuatro de la mañana a once de la noche y que no se venda al gobierno por dos apartamentos, que no reciba una sola liposucción para una de sus mujeres, que no regale chimpetas a ningún periodista, que no regale nada, que no compre prensa, pagamos anuncios. Y tenemos a algunos amigos en la prensa. Pero no hay un solo sector orgánico, ni la iglesia de ningún tipo, y me disculpa los católicos, y me disculpa los evanélicos, y los que no son evanélicos también. Aquí, en este país, no hay un solo sector de la producción nacional, y ahora menos huya allá afuera, Jonathan. Entran, y entran callados, y que llegue tarde, y entran callados, y se sientan. En este país, dije en Bávaro, cuando fui a oramentar, a uno de los sindicatos turísticos más grandes del país, lo repetí en Puerto Plata, donde oramentamos el sindicato turístico más poderoso del área de transporte. Ni los ayuntamientos, ni el Congreso Nacional, donde estoy yo, soy diputado, y me la juego, que hago una encuesta, y es posible, yo fui el noveno diputado más votado del país, y la provincia es número uno, de provincia. En este momento, yo me la juego, hago una encuesta, a ver en qué lugar yo se atrea, en la opinión pública nacional. Ni el Congreso Nacional, en ninguna de sus dos cámaras, tiene la calidad moral, para cuestionar, a los choferes, a los dueños de guaguas, y a los dueños de carros. Ni el que no hay que hablar. Y le está hablando un diputado, que su salario son 175 mil pesos, y le está hablando un diputado, que recibía 50 mil pesos por el barrilito, que era el único, el único, la única fuente auditable, que tenía la Cámara de Diputados. porque allá vemos diputados, diputaditos, y superdiputados. Yo soy un diputadito. Porque yo no pido gomas para mi guispeta, porque yo no pido chacabanas, porque yo no pido viajes para Madrid, ni para España, ni para Francia, ni para Miami, ni para ningún sitio. Y aquí que tenemos al compañero Amado Copolanco, venos, antes de seguir, quiero un despide, por favor, y me disculpan al compañero Amado Copolanco. Amado, está, a ver si esto funciona, para que lo pasen ahorita, ticto, la hija lo tiene, lo tiene, y lo tiene en su correo. No quiere abrir, tiene contraseña, para la mala mayoría. Miren, Amado ya está, caminando, al pasito, pero está caminando. Amado viene, con Dios delante, el día 30, de este mes, ya, lo obligamos, entre su hija, que está con nosotros por aquí, su familia y nosotros, a que cumpliera el segundo ciclo, que los médicos cubanos le impusieron. Y entonces, hoy, día de chofer, el mayor regocijo que tenemos, es que justamente, Amado Polanco, nuestro compañero, de 20 años, en el caso de él, Brito, Pedro, Tomán, y otros, que estaban, cuando yo llegué, ya está caminando, al pasito, pero caminando. y miren qué cosa, el Colegio Médico Dominicano, a quien yo respeto, es incapaz, de coger la clínica, Reu, y a los dos médicos, de los tres médicos, que le detectaron, Amado Polanco, una falsa enfermedad, y le aplicaban, una dosis, que costaba, 800 mil pesos, una sola, diaria, e intentaron, operarlo, del cerebro, para ver, que tenía, y yo tuve, que agarrar una noche, y llamar a Robert, que siempre lo molesto, a las 11 de la noche, Robert Vargas, de Ciudad Oriental, y llamar a la Z, y decir, el médico fulano de estar, cuyo nombre no recuerdo, ahora, que no intente operar, al compañero Amado Polanco, y lo llamé, y, como no cogió el teléfono, se lo había dicho, y el secretario, aleje, del compañero Amado Polanco, si le pasa algo a él, usted será responsable, junto con la clínica, aún así, se atrevió, ese médico, a ir a decirle, a las 6 de la mañana, Amado, te vamos a operar, solo que Amado, estaba orientado, y yo no, a mí ustedes no van a operar, porque eran 8 dosis, de 800 mil pesos, cada una, la doctora Pinerré, que vino de, la cajera de allá, de la Romana, dijo, yo cobro caro, y pónganlo en manos de Dios, yo le dije, no hay problema, ¿cuánto usted? 5 mil pesos diarios, yo cobro, no se preocupe, sámenlo, cuando se descubrió, que Amado no tenía, el mal de Irán, ¿cómo hay que socorrer, su nombre? de Irán, de Irán, Irán Barret, que fue lo primero, que dijeron que él tenía, el seguro vino, y le pidió que hicieran, un estudio que no habían hecho, y nosotros llamamos, a José Joaquín Puello, a través de un amigo, que trabaja en una petrolera, que es hijo de José Joaquín Puello, y se determinó, que Amado no tenía esa enfermedad, y le volvieron a hacer otro estudio, que dijeron, coño, pero ya no podemos aplicarle, los 800 mil pesos diarios, por 8 días, 8 millones de pesos, sin el intensivo, sin el pago, de otros medicamentos, entonces, yo pregunto, ¿dónde está la prensa, que dice que los choferes, están haciendo ricos, y que se van, y que van a ser los periodistas, a ser choferes, que vengan, coño, los periodistas, para que sepan, cómo es que se lucha, que vengan, los periodistas, para que sepan, para que los periodistas, de Diario Libre, un periódico, que debía estar incautado, por el gobierno, porque es fruto, tiene que estar, arrodillado al poder, del gobierno, que se fue, dice, tenemos que crear, que los periodistas, crezcan como los choferes, que vengan los periodistas, aquí, para recordarles, lo que era el SNPP, tú sabes, Robert Vargas, de que estoy orando, yo fui miembro, del SNPP, en Bayaguana, corresponsal, y secretario general, de la filial de Bayaguana, primera vez que lo digo, cuando esos periodistas, luchaban, en cada medio, de prensa, de comunicación, había, una filial, del SNPP, Sindicato Nacional, de Periodistas Profesionales, pero los periodistas, eligieron una cúpula, que lo último que hizo, fue vender, el play de software, que tenían en la Luperón, para que el gobierno pasado, construyera, edificios de lujo, de más de 10 millones de pesos, cada uno, y se los regalaron, a sus dirigentes, y mandaron a los periodistas, les dieron tres apartamentos, y los mandaron para Jaina, para allá, cuando los mosquitos, no ganan vivir a la gente, y los periodistas, ganan salario de miseria, de pobreza, su mayoría, entonces, a ese periódico, yo le digo, manden a los periodistas, papá Natrano, que les vamos a enseñar, a luchar, para que vivan bien, porque aquí, si es verdad, que hay una cosa, los choferes, gracias a que trabajan, no pasan hambre, los choferes, a pesar de la situación, en que están los dueños de Guagua, y estamos, yo llegué aquí, como dueño de Guagua, en el 95, hambre, no se pasa, en caso de Amado Polanco, poca gente puede enfrentarlo, con una actitud de solidaridad, de la familia, y de sus compañeros, y no importa, lo que haya que gastar, para salvar la vida, de un compañero, eso no lo puede decir, todo el mundo, no puede decir, todo el mundo, que se desprende, de una insolación, para salvarle la vida, a una joven, que la plaza de la salud, que recibe, 400 millones al año, se negaba a operar, y no la operó, hasta que no llegó, un cheque certificado, de un millón, 100 mil, más 400, que se habían dado, y donde está, el colegio médico, para pedirle cuenta, a esos médicos, que intentaron, prácticamente asesinar, al compañero, amado Polanco, donde está, el colegio médico, son menos serios, que ustedes, los choferes, y menos serios, que los dueños, de Guagua, y menos serios, que los transbautistas, que el testigo, van a dejar, estoy hablando, con hecho, dijo, un periodista, que se benefició, muy bien, en el gobierno, de la tarde, que nosotros, habíamos quemado, a un chofer, en la 6 de noviembre, vi que el compañero, Brito, llegó ahí, Felipe Romero, se llama, mencionarlo, es ayudarlo, parece que está, mal informado, para no pensar, otra cosa, el chofer, que quemaron vivo, su nombre es, Daniel, Cosme, Navarro, dirigente, nacional, del PRD, dirigente, nacional, de Fenatrano, en una, de Guagua, azul, un capitán, apellido, corporán, con una banda, auspiciada, por una federación, primero, le dieron, un palo, a él, que sacó, la cabeza, para, hablar con la policía, en la 6 de noviembre, y después, le incendiaron el vehículo, con una bomba molotón, el hijo, pudo salir vivo, pero no pudo sacar, a su padre, y entonces, ese periodista, se presta a mentir, a través, de un medio, de comunicación, y dice una periodista, o que nos tiene, un odio, bendito, que en el ayuntamiento, tuvieron que pagar, por los cuartos, Freddy, Fernando, Robert, nosotros teníamos, un solar en Villa Mella, que lo tasaron, en 120 millones, de pesos, y yo le dije, al ayuntamiento, y a mis compañeros, acolamos, le vamos a entregar, el solar, lo quieren, si lo queremos, en Nación, en Pago, y le entregamos, 11 mil metros, más 900 metros, que nos quedan ahí, para, para, saldar esa deuda, con el ayuntamiento, del Distrito Nacional, y a la fecha, de 412 guaguas, menos la que quemaron, con un vivo, adentro, a Cosme Navarro, le hemos pagado, al ayuntamiento, 372 guaguas, con ese, con esa, con esa acción, en Pago, yo quiero saber, si los de Zona Franca, de Santiago, que le prestaron, 2 mil millones, de dólares, en el gobierno, en el gobierno, madre de la corrupción, de los gobiernos, en el gobierno, que creó, el mayor nivel, de corrupción, de este país, en toda la historia, si a eso, de Zona Franca, le han cobrado, los 2 mil millones, de dólares, y además, le pagaban, a cada obrero, el 50%, de su salario, miren, que serios son, y ahí estaba, Agrippino, mediando, porque Agrippino, no hay escogido, siempre está, mediando, en todo, lo que tiene que ver, para joder, al país, para vender, las empresas, eléctricas, del estado, cuando Balaguer, se pagaban, 60 millones, de dólares, de subsidios, cuando impor, 220 millones, y en este presupuesto, grandote, que la regata, para leérselo, uno mismo, en este presupuesto, hay, mil ochocientos, millones de dólares, de subsidio, para que no vendan, energía barata, pagado, por ustedes, que si pagan, impuesto, al gas, cada vez, si chorro, usted compra, un cuantillo, de aceite, y a quien, se lo pagan, a los choferes, no, presidente, de Danilo, me dio, Juan, se lo pagamos, a los generadores, eléctrico, y le pregunté, al presidente, tantito aquí, como testigo, éramos tres, presidente, la refinería de petróleo, que el 50% ahora, es de Venezuela, en 49, donde, ese dinero, Juan, se fueron, en manos, de los generadores, eléctricos, coño, así si es bueno, vivir, así si es bueno, ser bueno, y estar hablando, en los periódicos, y ser dueño, de los bancos, y ser dueño, de todo, y cuando yo, digo y hablo, en el congreso, que digo esto mismo, que estoy diciendo aquí, en muy pocos medios, sale, el 7, es uno de los pocos, que sale, Robert Vargas, siempre sale, la mayoría, no sale, porque yo, no pago prensa, yo digo, como Correa, Correa, estoy hablando, de Rafael Correa, presidente del Ecuador, hay dos tipos, de prensa, las empresas, de comunicación, y los medios, de comunicación, nada de esto, que yo digo, sale, 1.800 millones, de dólares, a quien, a los generadores, eléctricos, pero tienen nombre, por ejemplo, en este paquete, que es imposible, leérselo, miren, esto es de Hacienda, esto no lo invento yo, y de Industria y Comercio, aquí están, miembros de la prensa, 870 mil galones, de gasolina premium, a los que construyeron, la Autovía del Este, subsidiados, yo no conozco todavía, yo, pero yo soy un, seme alfabeto, y un diputadito, yo no conozco, ninguna maquinaria, que trabaje con gasolina, ninguna maquinaria pesada, y me disculpan, porque la ignorancia, a veces, nadie tiene derecho, a la ignorancia, pero no lo conozco, eso se llama, estafa, 800 mil galones, de gasolina premium, subsidiada, son 100 millones de pesos, que el Estado dejó de recibir, y entonces, coño, dicen que los choferes, tienen que bajar el pasaje, y que los choferes, son el diario, son el infierno, y son delincuentes, que bueno, así, y a esto, que le dieron 800 mil, y la generadora, que está en Puerto Plata, aquí está, 300 mil galones, de gasoil, para que genere, electricidad barata, pero miren que cosa, está apagada, pero le dan, ese gasoil, para que produzca, electricidad, apagada, y para la mano, de la vega, 6 millones, de galones de gasoil, subsidiado, todos los meses, y barrigol, aquí, en gasoil, subsidiado, 36 mil, galones de gasoil, subsidiado, 18 mil, todo lo que yo quiera, gasolina, gasolina, gasoil, 20 millones, de galones, por año, así, cualquiera, que dice, y se hace rico, porque son muy pobres, la gente barrigola, y entonces, aquí tenemos, a las citados, las citados, el complejo hidroeléctrico, que construyó, con los recursos, del pueblo, lógicamente, en el gobierno, en los gobiernos, de Balaguer, Guzmán, hizo algunas, o sea, se construyó, con el dinero, del pueblo, se produce, energía, con agua, que sale, entre 8, y 9 centavos, al kilo, producirla, pero no, la venden, a los dominicanos, a 26, 25, pesos, centavos, de dólar, el kilo, como si fuera, el petróleo, de Venezuela, o el petróleo, de Tensa, eso, se llama, estafar al país, y a los dominicanos, y no he visto, a ningún funcionario, decir, baja en la electricidad, que bajó, bajó el precio, del petróleo, el petróleo, costaba, cuando hicimos, este acuerdo, con el gobierno, 3 de julio, del 2008, el petróleo, costaba, el barril, 148 dólares, hoy, cuesta, más o menos, 74 dólares, acordamos, con el gobierno, que para las llamas, de casa, y los choferes, privados, públicos, el gasoil, costaría 65 pesos, el LP, sí, gracias, compañero, coño, 65 pesos, disculpenme, la mala palabra, está aquí, un centímetro, está aquí, firmado, por varios, de los que son, ministros, aún, este acuerdo, aparte, de Andino Peña, que ha manejado, la mafia, de la Opre, con 35 mil millones, de pesos, que dice, la Cámara de Cuentas, que no ha manejado, como si fuera, un oficio inmobiliario, como si fuera, un vento rillo, dice, la Cámara de Cuentas, no lo dice, Juan Ovieres, lo que yo no sé, por qué, la Cámara de Cuentas, no dice, que quien maneja, 35 mil millones, de pesos, de esa manera, debe estar, en la cárcel, o en los tribunales, por qué, solo, Feli Bautista, y no estoy apoyando, a Feli Bautista, Feli Bautista, que vaya y declare, por qué, solo, Vito Tía Rúa, de Andino Peña, 35 mil millones, pero no se jarta, con 35 mil millones, también, se perdieron, 300 millones, y pico, en los boletos, que compran, los usuarios, del metro, y donde, fueron, esos 300 y pico, casi 400 millones, a los bolsillos, de ustedes, oigan, fueron, a los bolsillos, de Andino, por eso, su edificio, crecen, crecen, y crecen, con los espaguetis, a medida, esto, lo dice, la Cámara de Cuentas, no lo dice, Juan Ovieres, pero yo, lo reafirmo, y nuestros abogados, de regla, actuarán, en este caso, no pueden haber, corruptos preferidos, ni alcancías, guardándole, cuartos a otros preferidos, ya hay, el diario, el diario libre, tiene, sabe cómo, los pedacitas, pueden ser ricos, porque miren, en este paquete, que les mostré, ahorita, hay muchos ingenieros, por ejemplo, aquí aparece, un millón, setecientos mil, galones de gasoil, para la carretera, Miche, Sabana de la Mar, y algunos de ustedes, mañana, pasado, va a ir, de Miche a Sabana de la Mar, para que vean, el infierno, que es esa carretera, aquí hay seis millones, de galones de gasoil, para construir, la autovía de Sabana, aquí hay, para cada, cada que está quebrada, alrededor de doscientos mil, galones de gasoil, que bueno es estar quebrado, que bueno es no tener guaguas, y recibir gasoil, que bueno es no tener carro, y recibir una tarjeta de bono gas, que bueno es así, y a propósito, de esto entonces digo, que van los pasajes, y aquí tengo en este celular, un tanque de gasoil, colocado en San Pedro de Macorís, y otro tanque colocado en el sur, y otro más en el sur, a través de la red, que lo dirigen, ¿saben quién? Subdirectores de la OTTT, que son los dueños de gasoil subsidiados, sin tener rutas de guaguas, que son las que usan gasoil, o sin tener tánchez turístico, que también usan gasoil, coño así se es bueno, y esa oficina tiene calidad, con ese grupo de corruptos, para estar convocando, para rebajar nada, o a discutir, hay que no tener vergüenza, y me disculpan, pero el Pampa, en este país, la gente no quiere oír cosas, y otros tampoco quieren decir cosas, todo esto yo lo digo, en la Cámara de Diputados, y lo digo, con los documentos en las manos, cuando la brega de 65 pesos, está aquí, firmado, por si acaso, como yo, soy un bicho raro, aquí están todas las firmas, de los funcionarios, de Andino Peña, de Andino Peña, Simón Lizardo, el mismo que está, este hombre, el cago pelado, nada tiene malo, tener cago pelado, temito remontadas, el ingeniero temito remontadas, el director de la ONSA, el director de FONDE, todos ellos firman este acuerdo, este acuerdo no me lo invento yo, pero son amnésicos, si el gas propano contaba 65 pesos, compañero, y hoy cuenta 107 pesos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿ha bajado o ha subido? ¿ha subido? ¿ha subido? de 65, para las amas de casa, dice aquí, no lo digo yo, y para los choferes, y la gasolina que costaba, en este momento, 257 pesos, le han bajado solamente, en 30 pesos la premium, cuando el barril, le ha bajado el 100%, pero como la clase media, no lucha, quieren que luche, ya veneno, ya veneno, se murió, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, es lo que pasa, que ya no lucha, entonces, que no lucha, se murió, por eso, que esta página está jodido, porque la gente, no quiere luchar, y por qué ustedes, cogen, esos sitios que le dan, el caso de otro aportista, déjenme decir, la 27 de febrero, hay alrededor de 1500 carros, en la ruta 1, a soprocabezas, tiene 700 carros, apenas 300, tienen tarjeta de bono gas, 300, los otros no tienen nada, el 70% de choferes de carro, no tiene bono gas, y veo aquí como 7 mil millones, que van a dar en el presupuesto, para el bono gas, yo voy a preguntarle, a Ciudad, a quienes que se lo están dando, porque no es a los choferes, de la capital, y Feratrado tiene, 14 mil choferes de carros, solamente en el Gran Santo Domingo, afiliado, obviamente, sin Puerto Plata, sin San Pedro y Macorís, sin Targuno en Santiago, solamente en Gran Santo Domingo, ¿a quién se lo están dando? ¿En qué ministerio se está quedando ese dinero de la corrupción? Y me lo van a tener que responder, a mí y al país. Y dice este acuerdo, que los estudiantes de la UAS, le iban a dar, un 50% de subsidio, en sus pasajes. Esto fue el 3 de junio del año 2008. Todavía no hay, eran seis meses que se iba a poder aplicar esto. Todavía no han llegado los seis meses para los estudiantes de la UAS. En el metro se transportan, creo que a 20 o a 30 pesos, y en la UAS a 15 pesos. Pero los estudios que yo tengo, de la UAS, ¿sabes cómo sale la UAS? Cuando hicimos los acuerdos con el gobierno, nosotros hicimos unos estudios. Estaban Juan Bolívar Díaz, y Luisín Jiménez, el Díaz de Pol, el Comité Olímpico Dominicano, Mejía. Y cuando ellos vieron, no Luisín ni Juan Bolívar, sino los técnicos del gobierno, aquí tengo firmado, las firmas de los, de las tarifas. Cuando ellos vieron que iba a dar, la tarifa iba a dar, sobre 35 pesos, de Andino Peña, el mago de la corrupción de este país, entre otros. Sacó por resolución, ¿cuánto costaba el pasaje? No lo que decían los estudios técnicos, con 36 variables, de que ahí están. Y entonces, eso no lo firmaba Juan Rubieres, eso lo firmaba una gente de AMÉ, otra de la OTST, otra de OPRE, y nosotros los transportistas, y también Juan Bolívar como testigo, y Luisín como testigo. Eso fue en el 2007. en el gran santo domingo, y lo sometemos a prueba, desde 2008 hicimos este acuerdo, aunque el gasoil se disparó a precios, que todavía hoy cuesta 196 pesos, y la gasolina se dispararon por allá, nosotros no la usamos para el transporte, y el gas propano se disparó a 117 y 120, y el gas natural que iba a ser a 16 pesos fijo, está en 36 pesos, ¿saben por qué? Porque el dueño de la mafia, de la GLP, los dos dueños de este país, han acordado, con el ministro de Industria y Comercio, que el gas PRP tiene que mantenerse, en un precio de equilibrio, que el gas natural no lo alcance, para que la gente no use gas natural, después que todo el mundo se metió, a comprar y a poner tanques de gas natural, con 90 y 100 mil pesos, creyendo en eso, y hoy resulta, que gente que fumó en Samaná, que sus plantas eléctricas, las colocaron, y gastaron 3 millones de dólares, a gas natural, han tenido que volverla a poner a gas hoy, sin embargo, aquí aparece que el gas natural, viene importado sin impuesto, tengo aquí, para la prensa, en todo esto que quieran tenerlo, a quien se lo entreen, o lógicamente, al único monopolio que hay, combinado con el gobierno, igual que el monopolio de la autonomía, la pista de la muerte, la autovía de Samaná, donde están, los corruptos del gobierno pasado, protegidos, por la justicia actual, en esa autovía, saben la monería que es, entregar, dos mil quinientos millones de pesos, de presupuesto nacional, y de eso nadie se queja, entonces, entonces ustedes reproduzcan eso, y aquí tienen las informaciones, informaciones de Hacienda, y del Ministerio, me faltan las de Aduana, disculpen, que son, son palabras duras, verdad, pero, nos están tirando a la cabeza, brito, que una persona que, digo, contra tanta suavidad, me resulta extraña, el director de la OTT, hacía una resolución, por la mañana, y otra por la tarde, en San Juan, hay tres sentencias, y no la ha hecho cumplir, en Peralvillo, mandó a los compañeros Peralvillo, a comprar camiones, guajuitas, de quince pasajeros, para cambiarlas por guaguas, de doble cabina, para que la gente, anduviera como la gente, le dio una autorización, no se ha cambiado de que, pero hoy nada sale de gratis, y a los compañeros, le quemaron una guagua, cuando salieron, y la OTT, ¿dónde fue? se metió abajo de la falda, de la cama, porque las mujeres, tienen una falda muy digna, para que la OTT, pueda caber ahí, los compañeros Peralvillo, no tuvieron respaldo, de la OTT, yo le dije a ellos, ¿qué hacer? pero como a ellos, lo orientó la OTT, al final le dije, pero acá lo que le dije, la OTT, los compañeros, de Boca Chica, de Campolinto, estableció una parada, en la América, fueron y consiguieron, una resolución, a la OTT, y cuando van a penetrar, yo digo, bueno, déjale a la OTT, que la aplique, que tiene guardias, no, la OTT, ya consiguió lo suyo, no sé que consiguió, porque eso a nosotros, no se nos dice, porque la gente dice, que yo lo digo todo, no, yo digo lo que yo entiendo, que hay que decir, y como yo no doy ruta, ni le doy cuatro, a la OTT, ni le doy cuatro, y tú, y comercio, para que nos tengan, un subsidio, de diez días, entonces, yo puedo hablar, y como yo no pido, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, ahora en diciembre, a los superdiputados, le darán, entre 200, a 500 mil pesos, eso es parte del barril, pero no se dice, y como se lo dan, se lo pagan, a una tarjeta, que tenemos, en el banco de reserva, pero que hay que hacer, hay que pedirlo, como un perigüeño, señor presidente, por favor, yo quiero que usted me done, 500 mil pesos, 200 mil pesos, 300 mil pesos, para yo le distribuirlo, en mi provincia, la mayoría, de ese dinero, ni llega a la provincia, ni se distribuye, en ningún lado, porque todo el mundo, sabe, que aquí se sabe, que en la Cámara de Diputados, daban cuatro efectivos, cuando yo lo denuncié, en el 2010, y pedí, que quitaran esas cosas, que cada año, son dos millones y pico, que le entrega un diputado, entre el efectivo, los bonos, que son 430 mil pesos, y entonces, un policía, que gana 5 mil pesos, ¿cuántos salarios hay, de los que gana, un diputado como yo? que a veces, falta alguna vez, a la Cámara de Diputados, pero, acompaño, a luchar, contra el sicariato, recibiendo amenazas, de los sicarios, el sicariato de Ayahuana, un reyador, nos quitaron uno, y no era de nosotros, desde el punto de vista político, era del PNB, pero era un ser humano, y mataron a ese, y luego van a matar a otro, y a otro, y a otro, entonces yo lo digo, y acompaño a esa familia, y la hemos acompañado, y la vamos a seguir acompañando, y entonces no les gusta, que uno diga, miren, este es el estudio de la onza, todos los pasajeros, que mueve la onza, les voy a dar un dato a ustedes, compañeros, dice el metro, de Andino, que ellos mueven, alrededor, de 400 millones de pesos al año, dicen ellos, saben cuánto movemos nosotros, esos 400 millones de pesos, en ocho días, en la capital, lo que ellos mueven al año, con todo, con todo el mundo, nosotros lo movemos, en ocho días, solamente, y en ocho días, en el que estaba en Santo Domingo, sin San Pedro, en la Coriza, sin Puerto Plata, me dicen que estaba, ahorita va a ser, ah, se fue, de todas maneras, nuestra salutación, sin contar a Puerto Plata, eso es en el que va en Santo Domingo, solamente, Tomás Castro, me acompaña, bienvenido, bienvenido Tomás, y, Américo, gracias por estar aquí, compañero, pero Franco, gracias, disculpame, que es que yo, Juan Sala, que se ha jugado aquí, duramente, para, para, que se ha jugado aquí, adelante, estos son los pasajeros, que es la ONSA, miren cuando dice la ONSA, dice el pasajero de la ONSA, entre lo que ellos cobran, el gobierno le da, 61 pesos, con 67 centavos, no lo digo yo, eso está en la página de internet, de la ONSA, y entonces, la ONSA que está quebrada, que brinda un servicio, más o menos regular, pero que quieren venderse, al sector privado, al sector del gobierno, que se fue, que quiere imponerle, a este gobierno, que le entregue las rutas de la ONSA, como hizo la Bachelet, que tuvo que entregarle, los reformistas de Chile, el metro y el transporte de Chile, así quieren que le entregue el transporte, por eso es que nos joden la paciencia tanto, y porque no soporta mucha gente, que a un periodista le pagan, 15 o 20 mil pesos, que un chofer tenga el tiempo libre, de venir hoy aquí, y no sea un esclavo moderno, y no son culpables los periodistas, sino los dueños de algunas empresas, de comunicación, que pagan un sueldo de miseria, discúlpenme que diga esto, entonces, que vengan aquí, para que ganen salarios adecuados, para que tengan seguro, todos que trabajan conmigo, los que trabajan en San Pedro de Macorí, todos, en la ruta que yo soy el presidente, todos tienen seguro, todos, cumplimos con la ley, pagamos más el salario mínimo, y los exhorto a ustedes, queridos sindicatos, a que sus compañeros tengan seguro, porque no podemos estar hablando una cosa, y es cierto, por lo que yo me cuido, la onza, ni se diga, la onza mueve menos pasajeros, que una sola ruta de nosotros, por ejemplo, que en la 27 de febrero, tenemos a Ángel, tenemos a Arcile, tenemos a Tito, tenemos a Ale, estoy personificando, los secretarios generales, como ruta en matrices, hay, casi 3 mil vehículos, solamente en esa línea, nosotros movemos a un pasajero, que lo demueve la onza, en la independencia, tenemos alrededor de 16 rutas, entre guagos hay carros, en la independencia, hay cerca de mil carros, quizás hayan, 200 o 300 tarjetas de monogás, y los otros trabajan, guayando la yuca, y entonces, por eso yo dije en Bávaro, no hay derecho, a que sigan con esta campaña, tan perversa, que después de la que se hizo, contra virtudes, a la vez, y después de la que se hizo, contra Peña Gómez, en este país, no ha habido una campaña, tan perversa, y estoy repitiendo, lo que dijo Ana Germán, pero yo lo sé también, como lo que se ha desatado, contra nosotros, pero porque, porque hacemos las cosas mal hechas, no, porque si fuera por eso, cerraron los ayuntamientos del país, todos, si fuera por corrupción, el Ministerio de Industria y Comercio, maneja 80 centavos, por cada galón de gas, propano, que son casi 5 mil millones de pesos al mes, al año, y lo maneja discrecionalmente, yo voy a preguntarle, ¿en qué lo gastan? con 5 mil millones de pesos, por cada galón que usted compra, usted paga 80 centavos, casi un peso, yo quiero saber, esos 5 mil millones, ¿en qué lo gastan? Y dijo el Ministro, aquí lo tengo, que al país, entran, 6 mil millones de pesos, en gasoil de contrabando, y yo pregunto, ¿vienen los submarinos? ¿vienen aviones? ¿y los bombardean? ¿los tanqueros? Porque miren, hasta para un millón de galón de gasoil, hay que tener muchos tanqueros, señor Ministro, es un nivel de complicidad, y de responsabilidad, decirle al país, que usted no ve la vacasa, la vacasa, desde Montecristi, de allá, por eso que yo soy rebelde, porque a mí me desadojaron, mis ancestros, de Montecristi, Puerto Plata, Vallejaya, y Aguana, y a Vallejana, se aparecieron un grupo, de 116, con un cristo arrastro, y de allá vinimos siendo rebeldes, en el caso mío, porque le resistieron a los españoles, con las armas, pero Osorio le pegó fuego a todos, porque el imperio español, era muy poderoso, y por eso nació Haití, de casualidad, Montecristi, Puerto Plata, Gajabón, son dominicanos, pero yo soy rebelde, tengo la herencia de la rebeldía, y soy rebelde también, por la ideología, porque entiendo, que lo que está pasando, en este país, miren, en Puerto Plata, a una barcaza, en la zona de Costámbaro, todos los hoteles, tuvieron que cerrar, porque la contaminación, impedía y impide, que viva la gente, los turistas, en Puerto Plata, y aquí tengo, Robert, señores periodistas, hay, un contrato aprobado, en el Congreso, por 27 millones de dólares, para construir, en Puerto Plata, donde llevar, donde llevar, donde llevar, donde llevar, todo lo que llega a la playa, toda la materia, pescar, va a la playa, y por eso, Puerto Plata, no puede tener turismo, y donde están, esos 27 millones de dólares, aprobados, por el Congreso Nacional, en el año, 2009, ¿quién se los llevó? ¿se los llevaron, los choferes, del Puerto Plata, de Feratrano? No, se los llevaron, algunos funcionarios, del gobierno pasado, pero no están presos, y están, y están siendo judicializados, con todo esto, yo le pediría, a Falcondo, que renuncie, al subsidio que tiene, y de manera responsable, le pediría a Barrigón, que es la minera, más rica del mundo, que renuncie, a los 20 millones, de galones de gasoil, que le dan, todos los, aquí subsidiados, 20 millones, ahorita, podemos sacar copias, para los medios, que creen, que estoy hablando, otra cosa, y el gasoliprimio, la gasolina premium, que se la dan, sin subsidio, a ningún dominicano, le dan gasolina premium, sin subsidio, y quiero ver al procurador, a quien yo apoyo, en la lucha, que está llevando, contra la corrupción, y quiero pedirle, a ustedes, que levanten la mano, si están de acuerdo, y que apoyemos, como procurador, en la lucha, contra la corrupción, vamos a dar, un aplauso, y aquí está, Panamá, de la vega, y el 3.000, eran, apagada, y cobrando, y entonces, en el estado, se pierden, 16 millones, de dólares, y lo denuncia, y lo denuncia, y lo denuncia, y lo somete a la justicia, pero, esos son, de los dueños, del país, los dueños, del país, ojalá, que ellos, me entregaran, la titularidad, del país, para que ellos, vean, cómo se reparte, el país, porque, les voy a decir, una cosa, mira, aquí está, Palamá, de la vega, Palamá, recibe, oigan esto, señores, 6 millones, 800 mil, galones mensuales, de full, ualoy, ay caramba, y 30 mil, galones de gasoil, para que vendan, electricidad barata, que bueno, es así, y yo pregunto, ambasadoras, cuando hicimos el estudio, este, con la ONT, una goma costaba, alrededor de 3 mil, 500 pesos, estoy hablando de una goma, de minibus, de 30 pasajeros, hoy cuesta, 9 mil, 8 mil, 500 pesos, ha subido el 6%, yo quiero que ese carajo, tenga el valor, de decir, que va en todos los productos, que va en la habichuela, que va en el arroz, que va en el aceite, porque no pueden decirlo, porque en este país, se vende también, la electricidad, más cara del mundo, por eso, tenemos que traer, arroz de Brasil, plátano de Honduras, porque los hondureños, venden el gasoil, más barato, y los productores nacionales, están quebrados, y hay hoteles, que el mes pasado, hoteles de lujo, aquí en la capital, apenas tenían, seis clientes, aunque ellos, medio ambiente, no importa, hablando mentira, Puerto Plata, parte de Costámbaro, también tiene, playa dorada, cerrado, prácticamente, y así, puede cantar un país, bien, he querido plantear, esto para ese, penatrano, en este día, ha dicho que, le dice al país, que nosotros, no le pasamos, no le pasamos, a nadie, a nadie, nosotros, aplicamos, y en eso, en mi caso, personal, porque no quiero involucrar, a nadie más en esto, el concepto de Fidel, la solidaridad, más inmensa que podamos, con quien sea, y Fidel lo acaba de mostrar, allá en África, con 400 médicos, a combatir el ébola, cuando nadie quiere ir, y en Haití, solamente quedan los médicos cubanos, todo el mundo se fue, porque no hay cuarto, todas las ONG se fueron, y los miles de millones, que le prometieron a Haití, no aparecen, entonces, nosotros aplicamos, la idea de Fidel, respetar, la vida humana, la solidaridad, y no pasar factura, hay un libro, que se llama, lo que los medios, no dirán nunca de Cuba, y otro, que me acaba de traer ayer, el compañero Toma, que dice, la operación, Peter Pan, cuando sacaron, 15 mil niños de Cuba, la CIA, para protegerlo, del comunismo, y resulta, que la mejor medicina, del mundo, después de la medicina rusa, está en Cuba, y dicen, las SPAE, que el desarrollo humano, de América Latina, más alto, está en Cuba, que cosa más extraña, esto, tienen bajos salarios, pero parece que comen, y el nivel de vida, más alto de América, está en Cuba, que cosa más extraña, gente que pasa hambre, y dura tanto, aplicando eso, nosotros hemos sido solidarios, con todo el que haya sido, y nunca pasamos factura, un día me llamó, socorro y me dice, en la clínica tal, no quiere recibir al esposo, de una compañera periodista, yo llamé a la clínica, y digo, ¿cuánto es? me dicen, 20 mil pesos, yo ingresé, por favor, era un amigo, que presidía la clínica, yo mandé el cheque, en media hora, la periodista me dio, un día en el congreso, yo no la conocía, y si la veo, no la conozco, y dando, con lágrimas, fue a saludarme, y a darme las gracias, no, no, gracias, que tu esposo está vivo, porque no andamos pasando la factura, a nadie, ahora, no hay problema, señores del gobierno, señores de Andino Peña, y sus corruptos, señores de la banda, sicarial, que crearon, no hay problema, saquen a los miles de choferes, como quebraron los ingenios, todos los ingenios, lo quebraron, y el país vive más feliz, San Luis ahora vive más feliz, porque no tiene ingenio, y Jaina vive mucho más feliz, y en el ingenio Jaina, la gran moledora de Andino de América, la principal de América Central, Río Jaina, ahora está poniendo caña en México, o en Brasil, y en San Pedro, todos los ingenios, solamente quedan los ingenios, de los vecinos, y en Romana, el ingenio, de Centro de Romana, y en Puerto Plata, el ingenio Montellano, y el otro, cerraron, y toda la tierra, la tierra en general, y funcionarios, del gobierno pasado, se la han robado, y se han quitado, los campesinos, han comprado bacheles, a dos pesos el metro, a tres mil pesos la tarea, y entonces, yo lo digo en el Congreso, y lo digo hoy, públicamente, como él le pudiera hacer, el discurso, en el CISASO, el 25 de mayo, cuando le llevaron el video, esto está en vivo, no tienen que llevar ningún video a nadie, le llevaron el video, a un poderoso diputado, del anillo del presidente Barajer, se lo llevaron, y le dijeron, a este loco, hay que le hallarlo, fue el 25 de mayo, que llamó a la UAS, a la resistencia nacional, y lamentablemente, el PRD y Peña Gómez, no tuvieron, ni los ovarios, ni lo que tienen los hombres, para llamar a la resistencia, y tener el poder, analizadas, hasta el día de hoy, desaparecieron, y menciono esto, porque por coincidencia, en una reunión, donde no estuvo el carnal, y donde estuvieron otros empresarios, también estuvo Roberto Santana, y ahí se mencionó, y se ha intentado vincularme a mí, al acto de terrorismo, señor Paré, yo le respeto inmensamente, Cifrido Paré, eso fue un acto de terrorismo, y ahí se intentó vincularme, y le doy gracias, a dos medios, a tres, de la Antilla, el 37, que me recibieron la información, y la sacaron, y a Ciudad Oriental, porque de una vez, hice la denuncia, tan pronto la recibí, vean el video, con detenimiento, vean la mochila, que tipo de mochila es, vean la ropa, que usa la persona, vean la candada, vean, si ahí hubo explosión, o si lo que hubo, fue simplemente fuego, y ciertamente, que hubo fuego, le estoy dando, estos datos, porque el DNI, lo sabe, sobre todo su jefe, porque hay muchos, manga mocha, que lo que son, los chivatos, el DNI, sabe, que fue un acto, de terrorismo, esa mochila, no es dominicana, ese artefacto, no se prendió, con un fósforo, ni con una, encendedor, ni con una, brasa de carbón, ese artefacto, se prendió, con algo, muy bien elaborado, en este país, que mucha gente, no hay nada, y de mucha gente, manipulada, siempre aparece, alguien que piensa, como cuando, dos antes, era solo, y después tres, y después nueve, le digo al país, eso fue un acto, de terrorismo, y la intención, no era otra, ni es otra, que destruir, a Feratrano, como se propuso, el gobierno pasado, que dejó, al jefe, de la policía, que estaba, antes de Polanco Gómez, dos años y medio, con la visión, de destruir, al Farpo, al MPD, y a Feratrano, al MPD, y al Farpo, lo dividieron, a Feratrano, le mataron, cinco compañeros, en el Mirador del Sur, y demostramos, que fueron ejecutados, pero no pudieron, dividirnos, los que hicieron, no pudieron, no importó, las veces, que intentaron, el asesinato, no importó, que trajeran, un salvadoreño, de la contra salvadoreña, para que atentara, contra nosotros, y lo denunciamos, en su momento, no importó, nada de eso, estamos vivos, de hoy en adelante, cualquier cosa, que pase, y voy a decir, como dijo el preso, de la ventana, que dijo, por favor, saqueme de aquí, que el día en tuyo, el coronel tal, me van a matar, eso está en acento, sus declaraciones, y no lo sacaron, de Najayo, para que lo mataran, porque él conocía, mucho de las drogas, y lo mataron, el mismo día, que pasó el caso, de la victoria, pasó el caso, de Najayo, y le mataron, un perro, la perra, al procurador, un policía, y el otro herido, un teniente, y un agente, al procurador, y antes de eso, habían matado, dos tenientes, de la seguridad, del presidente, y la teniente, que era jugada de espalda, que cuidaba, la línea, del presidente, de la república, las casualidades, pueden ser muchas, pero, yo en política, y yo, todos ustedes saben, que lo que soy, siempre me he deseado, política, y soy diputado, porque soy político, coño, tantas cosas, casualidades, a mí, a mí, me suenan, muy extrañas, la que le cuidaba, a la niña, al presidente, asesinado, asesinado, porque era una mujer, dos, de la guardia presidencial, asesinados, y los presos, ¿dónde están? Los presos, al que mataron, al policía de Santiago, al policía, al procurador, estoy hablando, ¿dónde están? Entonces, en este día, que ahorita, vamos un poco, a disfrutar, hay que llevarme la conciencia, y repetir, como sector, como sector, no como persona, dije que hay miles de personas, más serias que nosotros, de hecho, yo ni siquiera digo, que soy serio, y tampoco, que soy bueno, ahora, como sector, en este país, podrá haber otro, igual que los choferes, y los dueños de carro, y de guagua, pero más serio, que ustedes, no hay, un solo sector, en la sociedad, en la sociedad, en la sociedad. Y si yo, emplacé, a las autoridades, del gobierno, sacando al presidente, a que discutamos, las tarifas, en los medios, de comunicación, para demostrarles, por qué la onza, cobra, 60 y pico, por qué al metro, le pagan, 170 pesos, de subsidio, y por qué, no lo mandan, a bajar la tarifa, eléctrica, y ya lo van a enviar, y ya lo van a enviar, no lo van a dejar, la electricidad, a los pendejos, nosotros, a los dueños del país, inventando disparate, para que cuando maten, a uno de nosotros, para que digan, como mataron a Florian, que yo sé, lo que era Florian, que no justifico, lo que él hacía, pero lo mataron, de manera, premeditada, y la gente, se quedó tranquila, así, esa campaña, mediática, contra nosotros, procura, que si matan, cualquiera de nosotros, incluyendo, a mi hombre, sea diputado, la gente, diga, que se jode demasiado, y además, tampoco, quiere bajar, los pasajes, y ese, carajo de Rusia, que ha estado, es un robo, y le dan, 16 millones de galores, de la SOE, todos los meses, todos los años, para que venda, electricidad barata, y no venda, electricidad barata, y a cemento dominicano, 2 millones, Robert, y a cemento andino, 3 millones, para que venda, cemento barato, y cuánto cemento barato, que venden, y a metal, al don, para que venda, también, varillas baratas, y ahora, las varillas importadas, tienen un arancel, de un 35%, para que nadie, pueda importar, varillas de Cuba, porque son más baratas, y la de Colombia, y el cemento colombiano, traído aquí, es más barato, que se fabrica aquí, y a todos ellos, gasoil, 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 y a la yecta, dominicana, que es canadiense, que le prega, los bosques, que sometió, a los del Vargas, y que en Mayajuana, le prega, a los bosques, y los salones, 6 millones, de galones, de gasoil, aquí están, y contra eso, nadie dice nada, soy el sociólogo, del país, y escúsenme, que venga, con este discurso, pero no tengo otro, un día como hoy, donde un grupito, ya se apropiaron, de los bancos, se apropiaron, de la mayoría, de los medios de comunicación, se apropiaron, aquí hay familias, que tienen 200 años, 300 años, los Belmones, los Brugal, los Bonetti, los Bicini, los Almenteros, otros, y en el marco, del arreglo del capital, de este sistema, pueden acumular, 300, 400, 500 mil millones, del mismo corripio, ahora le voy a dar un toque, ningún político, ninguno, en un cargo público, puede acumular, 50 millones de pesos, en su ejercicio, de 4 años, ninguno, ni el presidente, ni el jefe, del banco central, ni los diputados, ni un senador, tampoco, quien acumule, esa cantidad de dinero, lo hace, o vinculado al narcotráfico, o vinculado al robo del Estado, o vinculado a la mafia del gasoil, porque la mafia del gasoil, deja más dinero, que la mafia de ladrones, en este país, y es legal, compartirlo, entonces, en nuestro espíritu, de solidaridad, nadie, nadie, es la más bola que nosotros, y no por derla, ni por ser sol, ni para pasar, nadie, nosotros estamos dispuestos, a trabajar el pasaje, ¿sabes cómo? a cero pesos, con una condición, robo, a la onza, le paguen, más o menos, 35 pesos, por cada pasajero, que monte o no monte, y a metros 140, que le paguen a ellos, no a penadrán, 25 pesos, por cada pasajero, de los que vienen, de San Luis, a la feria, de los que van, de la Cuba, y de San Luis, y de San Luis, y de San Luis, a los Alcarrizo, del almirante, a la feria, del 14 de las Américas, al 13 de las Américas, al de la Duarte, sí, de Jaina, allá, en Quitasueño, y Piedra Blanca, allá, y llegan allá, al 14 de las Américas, y los carritos, que van, en la 27 de la Derecho, a todos, en el K, que le paguen, 25 pesos, y vamos a transportar, a todos los pasajeros, de gratis, y les planteo, hoy, conozco a uno, como un chantaje, que coja una ruta, como un piloto, porque nadie ha hecho, en los últimos años, lo que nosotros hemos hecho, en la Ruta 1, con el esfuerzo, de los compañeros, pagando todos los impuestos, en la aduana, todos, y uno más, más de 30 guaguas, con Wi-Fi, televisión, aire acondicionado, a 25 pesos, no hay, nadie ha hecho, el presidente, entonces, eso es muy bonito, para que estos tíqueros, lo hagan, hay que meter, vaina por el medio, para que se jodan, y para que la gente, no vea lo bonito, que hacen, nada, que sigan haciendo, que hoy somos más felices, y tenemos más delincuentes, con menos ingenio, mañana, cuando haya, más de 150 mil, hombres y mujeres, sin empleo, en este país, les voy a decir, lo que le dio, a los ricos, en la ONU, en el 1998, él le dijo, a la gente, que quiere destruir al mundo, con las armas atómicas, ustedes, pueden destruir, a los hambrientos, ustedes, pueden destruir, a los pobres, ustedes, pueden destruir, a los ignorantes, ustedes, pueden destruir, todo, pero también, ustedes, se van a morir, porque las armas atómicas, acabarán con todo, ustedes, son los que más, tienen que perder, porque los pobres, nada más, tienen sus dos brazos, y su cabeza, y los dos pies, para caminar, yo, les digo, a los que han hecho, son cuantos trabajando, que han hecho, hoteles, que tienen, villas trabajando, que tienen fábrica, que trabajando, y no hay robo político, que ellos, tienen más que perder, que un cualquier chofer, que tiene un turno, que vale, 15, 20, 30, 40, 50 mil pesos, y un carro, 40, 50 mil pesos, y que los pobres, del país, si la corrupción, no se paraliza, si el robo, no se paraliza, de los recursos, del Estado, no hay manera, de que no haya, una explosión, social, incontenible, en este país, y no estaré yo, tal vez, porque ya tengo, 60 años, pero, usted sabe, lo que es, un profesional, ganando, 37 mil pesos, como, José Joaquín, huello, usted sabe, que no hay, un maestro, que casi todos, son licenciados, ganando, ninguno, gana 40 mil pesos, en este país, usted sabe, lo que son, muchos, abogados, ingenieros, de todos los tipos, ganando 12, 13, 14 mil pesos, en instituciones, en el Estado, y en instituciones, privadas, nadie, se puede mantener, con eso, y no hablemos, los cuatro, y los policías, con 5 y 6 mil pesos, de salario, mientras, otros, que a veces, no han pasado, ni por una universidad, están ganando, tienen, millones, millones, aviones, flotas de barco, cuatro, investidos en el Perú, cuatro, 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 así, no se puede, los campesinos, aunque el presidente, va, y lleva, a la Juana, 40 millones, se roban los cuartos, no aparecen los cuartos, lo dicen ellos, están ahí los pocos, de manera, compañeros, compañeros, señoras de la prensa, que nos acompañen, el día de hoy, es para celebrar, que estamos vivos, que hemos resistido, y seguimos, resistiendo, porque, si ustedes no hubieran resistido, ustedes hubieran desaparecido, como han desaparecido, todos los gremios, y los que quedan, como la ADP, solamente luchan por el salario, para la ADP, y los respeto, tengo mucho respeto, por ese gremio, la AMD, la AMD, después, yo no conozco, ningún otro gremio, ningún otro gremio, está el MSQ, los campesinos, pero, con muchas limitaciones, que hagan, de la lucha, su ejercicio, para vivir, resistir, y ganar, y le planteo esto, porque ustedes son malos, porque ustedes, mueven 40 millones de pesos, en la capital, y sería bueno, que esos 40 millones, solo en la capital, lo movieran, dos o tres, de Andino Peña, la ley de transporte, está dividida, en dos leyes, un ministerio, para el Andino Peña, y un ministerio, para el otro sector, de transporte, oye que vaina, así si es bueno, para seguir manejando, 35 mil millones de pesos, que nadie lo lleve a la justicia, muchas damas, creo que, que están estudiando, y muchos hijos, me preguntan, ¿para qué yo voy a estudiar? Si tú estudiaste, no ganas nada, no, hay que estudiar, porque este país, tiene que cambiar, usted tiene que cambiarlo, la mayoría de ustedes, que son jóvenes, desde la óptica, de la misión correcta, sindical, de Evalo Morales, que dirigía, los cocaleros, de Bolivia, y Banqueo Ciama, porque dirigía, a los cocaleros, y con los cocaleros, llegó al poder, y Bolivia, que era el segundo país, más pobre de América Latina, después de Haití, era Bolivia, hoy tiene, cero, con 20 dialectos, tiene un satélite, que le costó, 360 millones de dólares, en el aire, y su gente, no pasa hambre, y aquí, que se han movido, todos los millones del mundo, en préstamo, y préstamo, y más préstamo, hoy estamos, en el número 4, como el país, más corrupto del mundo, y con un 60% de pobreza, así no puede ser, y Danilo lo sabe, los cubanos, le plantearon a Danilo, cómo resolver, el problema eléctrico, presidente, le digo a los cubanos, eso solamente, se puede hacer en Cuba, los cubanos, no le plantearon, privatizar, no se ha quitado, a la gente, pero le plantearon, que cuando estaba, el chato, en industria y comercio, cómo resolver, el problema, de Aguaxila, el problema, de la Coyete, el problema, de la, Smith, Errol, le plantearon, cómo, en cada pueblo, que hay un río, cómo gestionar agua, pero eso no le convenía, a los que manejan, del presupuesto, dominicano, del presupuesto, 1.800 millones de subsidios, entonces, para que hablen más de nosotros, vengan para acá, los que hablan de nosotros, para que se sepa luchar, pero tengan el valor de denunciar, yo he tenido por norma, una cosa, puede estar en desacuerdo, con los métodos de lucha, de cualquier sector, de cualquier grupo, pero a los que luchan, los respeto, porque aprendí, a José Martín, lo siguiente, si usted no tiene, el valor, de luchar, por sus intereses, por lo menos, tenga la decencia, de respetar, a los que luchan, y en este día planteamos, lo siguiente, aparte del planteamiento, que hice ahorita, vamos a dar, todos los ministros, usted dirige, el departamento, que puede bajar las cosas, en este país, de ministro, de ministro y comercio, Sabiñón, Castillo, Sabiñón, y usted, le ha hecho la misma, o sea, el antagracista, paulino, con el rato de JLP, el antagracista paulino, ha intentado hacerle todo, para que las cosas, pero ella sola no puede, Andrés, va a pasar a los consumidores, para que actúe, actúe usted, que tiene, ahí hay 10 euros, actúe usted, que dirige, la vaina, para bajar la carácta familiar, y si no tiene valor, renuncie, porque si usted, siendo ministro, no puede, aplicar esa política, usted tampoco puede ser, ni senador, ni presidente de este país, y acúsenme, que abren esos términos, pero el que está en el poder, es ácido, yo como presidente Penatrano, no puedo decirle a Brito, ni a nadie, ni a ustedes, que no se puede hacer, lo que yo puedo hacer, si no puedo, lo que tengo que renunciar, segundo planteamiento entonces, y con esto culmino, Penatrano plantea un pacto, estaban discutiendo, el pacto étrico, claro, están discutiendo con la gente, que siempre ha vendido, y ha jodido al país, hoy aquí en esta, en el Pinto, Núñez Collado, todo unista, que dirigía, la cre, la que vendieron, todo el ingenio de este país, coño, con esa dos gente, van a crear un pacto eléctrico, para joder al país, otra vez, va a vender electricidad, más caro otra vez, nosotros proponemos, un pacto social y económico, en el sector transporte, sin la corrupción, sin la corrupción, sin el subsidio eléctrico, sin la corrupción, el transporte, en el subsidio, sin la corrupción, y sin la perversidad, sin el sicariato, y Danilo, presidente, y Danilo Medina, sé que a partir de hoy, comete un montón de denuncias, de cualquier lado, pudieran intentar, disparar, pero no hay problema, el hombre sabe, cuando nace, pero no cuando va a morir, y siempre será mejor, morir, con la cabeza en alto, morir con la verdad, morir, como murió José Martín, en los ríos, morir con dignidad, y con decencia, presidente, Danilo Medina, un pacto social, y económico, de economía solidaria, con el sector transporte, sin las obligaciones, no queremos exoneraciones, no queremos lámina, ahora, con los combustibles, a su precio, con el gas propano, a su precio, y en este sentido, aquí, vamos a seguir, la resistencia, aquí, como dijo, Juan Almeida, en Cuba, aquí, coño, no quiere ser libre, con el gas propano, aquí, con el gas propano, así, aquí, con el gas propano, ¡Gracias!